El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, establece el procedimiento para el uso de la prueba Reagina Plasmática Rápida, RPR, para el diagnóstico y monitoreo de tratamiento de sífilis, con el objetivo de estandarizar el procedimiento de la prueba en la red de laboratorios del país. Consideraciones para la protección personal. El personal de salud responsable de realizar el procedimiento de RPR debe Estar capacitado Usar equipo de protección personal Materiales para el procesamiento El personal de salud de laboratorio deberá utilizar los siguientes materiales Kit antígeno RPR que contenga Controles positivo y negativo Suspensión de antígeno RPR Sistema de administración de antígeno compuesto por un gotero y aguja calibrada a 16 microlitros Tarjetas de prueba descartables de círculos de 18 milímetros Pipetas desechables Plumón indeleble para rotular las tarjetas de prueba con los códigos de la muestra Solución salina fisiológica 0.9% Rotador serológico Micropipeta unicanal de rango variable de 10 a 100 microlitros o 5 a 50 microlitros Temporizador o cronómetro digital Lámpara incandescente de alta intensidad Refrigeradora de 2 a 8 grados centígrados Congeladoras a menos 20 grados centígrados, menos 40 grados centígrados o menos 80 grados centígrados Opcional Bolsa roja de bioseguridad autoclavable para la eliminación de residuos a utilizar Caja para desecho de punzo cortantes Procedimiento de la prueba Muestra requerida Las muestras de suero o plasma deben ser procesadas tan pronto sea posible para obtener un resultado óptimo Las muestras de suero se mantienen estables durante 5 días, almacenadas de 2 a 8 grados centígrados Y las muestras de plasma deben analizarse dentro de las 48 horas En caso de conservar las muestras de suero por un tiempo mayor a 5 días, se recomienda conservar a una temperatura de menos 20 grados centígrados o menor a ello Nota Se recomienda trabajar con muestras de suero debido a la estabilidad de los anticuerpos en dicha muestra Procedimiento cualitativo La prueba se realiza a toda muestra de paciente con resultado reactivo a una prueba rápida de tamizaje o según lo solicitado por el médico u otro profesional clínico Llevar la suspensión de antígeno RPR carbón Controles positivos, negativo y muestras a temperatura ambiente entre 23 a 29 grados centígrados por 15 minutos La suspensión de antígeno RPR debe ser agitada suavemente para asegurar homogeneidad antes de su uso Inmediatamente insertar la aguja de dispensación en el accesorio de goteo Rotular los círculos de la tarjeta de prueba, identificando como controles positivo y negativo, seguidamente de las muestras Dispense una gota de cada control en los círculos rotulados como control positivo y negativo Dispense una gota de muestra de suero en cada círculo de la tarjeta de prueba Con las pipetas agitadoras desechables suministradas o haciendo uso de una micropipeta calibrada Use una pipeta agitadora nueva para cada muestra Cuando se utilice la pipeta agitadora, mantener en posición vertical para disposición precisa de la muestra Usando el extremo plano de la pipeta agitadora, distribuya la muestra en toda el área del círculo de prueba Deseche la pipeta Use una pipeta agitadora desechable nueva para cada muestra Mezclar bien el reactivo de antígeno de carbón Coloque la aguja en el frasco gotero Apriete el frasco para liberar el aire y extraiga suficiente reactivo Luego, dispense una gota del antígeno equivalente a 16 microlitros Mientras sostiene el gotero en posición vertical en cada círculo de prueba que contiene la muestra Nota No mezclar la muestra y el antígeno Colocar la tarjeta en un rotador automático Agitar a 100 revoluciones por minuto durante 8 minutos Después de la rotación, debe hacerse una breve rotación de la mano con inclinación de la tarjeta 3 a 4 veces Para ayudar a diferenciar los resultados no reactivos de los reactivos mínimos Leer macroscópicamente o visualmente bajo una lámpara de alta intensidad Interpretación de resultados Un resultado reactivo se indica cuando se observa flóculos grandes en el centro y la periferia del círculo de la prueba En los resultados débilmente reactivos se observan pequeños flóculos alrededor del eje o al borde del área de ensayo Círculo de prueba No reactivo Muestra una suspensión de apariencia homogénea sin floculación visible Control de calidad interno El control positivo y el control negativo deben ser incluidos por cada día de proceso Comparando sus resultados esperados con los resultados de las muestras Control negativo Debe mostrar una suspensión homogénea sin floculación visible Control positivo Debe presentar clara floculación macroscópica dentro de los 8 minutos Procedimiento cuantitativo Se realiza el procedimiento a toda muestra con resultado reactivo al procedimiento cualitativo Primera serie de dilución Usando una pipeta automática de 50 microlitros o pipeta agitador dispense una gota de solución salina fisiológica al 0.9% en los círculos de prueba Enumerados del 2 al 5 codificadas para diluciones 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16 Dispense 50 microlitros de muestra de suero en el círculo de prueba 1 Dispense otra gota de 50 microlitros de muestra de suero en el círculo de prueba 2 Inserte la punta de la pipeta en la mezcla para mezclarlos aspirando hacia adentro y hacia afuera de la pipeta aproximadamente 8 veces Evite la formación de burbujas y transfiera 50 microlitros de la muestra mezclada al tercer círculo Repite el procedimiento de dilución en serie hasta el círculo 5 Deseche los últimos 50 microlitros Usando el extremo plano de la pipeta agitadora distribuya las muestras diluidas en toda el área de los círculos de prueba Comenzando el círculo número 5, dilución más alta Repita este procedimiento de propagación a los círculos 4, 3, 2 y 1 Dispense una gota de antígeno de carbón del frasco gotero a cada círculo, no mezclar Coloque la tarjeta en el rotador automático a 100 revoluciones por minuto durante 8 minutos Inmediatamente después de los 8 minutos de rotación, lea los resultados macroscópicamente bajo una lámpara incandescente de alta intensidad El título de las muestras es el recíproco de la dilución más alta Interpretación de resultados Reactivo 1-DIL Cuando se observan flóculos pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 1 Reactivo 2-DIL Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 2 Reactivo 4-DIL Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 3 Reactivo 8 DILS, cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro, o alrededor del área de ensayo número 4 Reactivo 16 DILS, cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro, o alrededor del área de ensayo número 5 Segunda serie de dilución Si la muestra es reactiva, en la dilución 1 en 16, círculo 5, la serie de diluciones debe extenderse de la siguiente manera Prepare la dilución 1 en 16 de la muestra, agregando 10 microlitros de suero en 150 microlitros de solución salina fisiológica al 0.9% Mezclar bien Dispensar 50 microlitros del suero diluido 1 en 16 en el círculo 1 Dispensar 50 microlitros de muestra que fue diluida 1 en 16 en el círculo de prueba 2 Inserte la punta de la pipeta en la mezcla resultante y mézclelos, aspirando la mezcla hacia adentro y hacia afuera de la pipeta entre 6 a 8 veces Evitar la formación de burbujas, luego transferir 50 microlitros de la muestra mezclada al círculo 3 Repita el procedimiento de dilución en serie hasta el círculo 5 Deseche los últimos 50 microlitros Continuar con el procedimiento de la prueba, como se describe en los pasos 4 al 6 de la prueba de tarjeta cuantitativa Continuar con las diluciones hasta alcanzar el título de punto final Interpretación de resultados Reactivo 16 DILS Cuando se observan flóculos grandes en el centro o alrededor del área de ensayo número 1 Reactivo 32 DILS Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 2 Reactivo 64 DILS Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 3 Reactivo 128 DILS Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 4 Reactivo 256 DILS Cuando se observan flóculos grandes o pequeños en el centro o alrededor del área de ensayo número 5 Reacciones cruzadas o falsos positivos Como ocurren en todas las pruebas de reginas Puede dar resultados falsos positivos con enfermedades como lepra, lupus eritematoso, mononucleosis infecciosa, malaria, neumonía viral y viruela Asimismo, un suero contaminado o un tiempo extendido de reacción puede dar resultados falsos positivos Recomendaciones Después de todas las pruebas del día, la aguja debe ser extraída del frasco dosificador y ser lavada con agua destilada estéril y secada al aire libre Las tarjetas de prueba deben retirarse del kit y guardarlas a temperatura ambiente, entre 23 a 29 grados centígrados El antígeno es estable si no se apertura y se almacena entre 2 a 8 grados centígrados hasta la fecha de vencimiento en la etiqueta Las muestras de plasma de más de 48 horas de antigüedad pueden dar resultados erróneos Nota Los casos de sífilis se definen con los resultados de una prueba no treponémica y treponémica Asimismo, con el respaldo de una historia y evidencia clínica Las muestras de suero que son reactivas en el procedimiento cualitativo deben cuantificarse para establecer una línea basal a partir de la cual se puedan determinar los cambios en el título como un indicador de respuesta al tratamiento En las muestras con resultados no reactivas a una prueba RPR y reactivas a una prueba treponémica o cuando se indica casos con sospecha de una sífilis secundaria se debe realizar el procedimiento cuantitativo a partir de la segunda serie de dilución Ejemplo 1 en 16 para descartar una reacción o efecto prozona Si la reacción persiste en una dilución 1 en 256 Continuar con la serie de diluciones e inicio a partir de esta dilución Preparando por ejemplo 1 en 256 10 microlitros de suero con 2.550 microlitros o 2,55 mililitros de solución salina fisiológica al 0,9% Todo personal de salud de laboratorio capacitado puede realizar la prueba de RPR para el diagnóstico y monitoreo de tratamiento de sífilis Siempre con el pueblo Gobierno del Perú